El Secretario General de Ate Gracias a vos por compartir con nosotros este ratito, todavía no te vamos a quitar mucho tiempo, pero queríamos charlar un poquito con vos. Me acompaña el compañero Claudio del Río. Claudio, ¿cómo estás, compañera? Hola, Claudio. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Claudio? Un gustazo igual. Bueno, contanos, cachorro, un poco en estos momentos, en este microclima político, ¿no? ¿Cómo ves el panorama frente a estos debates que se están haciendo? Si paso sí, paso no, lista única. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que en el actual escenario político, donde en las elecciones de septiembre y noviembre se va a jugar mucho, porque evidentemente está la perspectiva no solamente de ratificar la voluntad expresada por el pueblo en el 2019 de desalojar definitivamente al macrismo del gobierno y a sus políticas neoliberales, sino también la de alentar al gobierno de Alberto Fernández a que profundice las medidas para una más justa redistribución de la riqueza y para una más fuerte intervención del Estado en el desarrollo productivo, generando trabajo, producción y fundamentalmente consolidando soberanía nacional y popular. Para que esto sea así, es importante que se profundice la vida democrática en el país. Y en ese sentido, el sistema de pasos es un buen sistema para alentar la participación de las distintas corrientes de pensamiento que anidan al interior de un frente para todos que se debe consolidar, se debe institucionalizar y aprender a convivir entre los matices, entre las diferencias, pero reafirmando un camino emancipador para nuestra patria. Y lograr una mayoría que haga que nunca más el neoliberalismo sea gobierno en nuestro país. Así que entiendo de que las pasos se van a materializar, que es importante que allí haya debate, que haya sana confrontación de ideas y de propuestas, y que después, respetando el mandato de quienes participen en las PAS o del pueblo argentino, vayamos a unas elecciones en noviembre donde todos juntos, todas juntas, profundicemos el camino iniciado en el 2019. Vos sabés que, bueno, que justamente en este marco y en este microclima político, en un movimiento tan amplio, ¿no?, como bien lo plantea el nombre de Fantasía, al frente de todos, ¿no?, una de las cuestiones que se pueden dirimir en el marco de una PASO, nosotros entendemos que para que haya unidades va a haber PASO, ¿no?, ante la falta de consenso en el derecho político de poder elegir y ser elegido, es importante que todas las expresiones, como bien vos decías, se puedan manifestar. Muchos de nosotros, incluso ahora cuando escuchábamos la editorial de Luis, ¿no?, sostenemos que es inviable, ¿no?, un país democrático con presos políticos. Hoy hay un acampe importante, ¿no?, ¿qué mirada tenés al respecto? Bueno, lo dije el viernes pasado en un acto que hicimos en el parque, así en Santelmo, de homenaje al oso Cisneros y en reclamo de la libertad de Luis de Lía, que es inadmisible que persistan presos por luchar, luego de haber derrotado a las políticas macristas que no solamente sembraron desocupación, deuda externa, sino también persecución política y prisiones injustas con la manipulación judicial. Y eso hace que hoy perduren detenciones absolutamente ilegítimas y cuanto menos dudosa en su desarrollo, como el caso de Luis de Lía o como el caso de Milagro Salas. Así que hoy lo acabo de ratificar en un comunicado que emitimos con la Secretaría de Derecho de los Pueblos de nuestra Asociación Trabajadores del Estado, expresando la solidaridad con este campamento que se está instalando al cumplirse dos mil días de injusta prisión de Milagro Salas y reclamando su inmediata libertad. Así que nos parece que estas son causas que nos deben unir, porque tienen que ver con la justicia de los pueblos, que tiene que ver con la necesidad de reformar este sistema judicial en la Argentina, que es más un sistema de la impunidad y de los ricos y de los poderosos, que es un sistema que garantice justicia al pueblo argentino. Y bueno, entonces, en este camino estamos trabajando y creo que son de apoyar y de respaldar todas estas iniciativas, como el acto y la movilización del viernes pasado en el Parque Lezama y en San Telmo, o como este campamento en la Plaza de Mayo, porque es necesario que se profundice el camino de cambio en la Argentina y eso requiere que los que están presos injustamente por haber luchado y expresado su testimonio de vida en defensa de los más humildes, sean puestos inmediatamente en libertad. Yo te hago una pregunta, con respecto al tema Paraná, ¿hay un principio de solución, alcanza, no alcanza? Te referís a la red troncal del Paraná. Este es un tema de enorme y de trascendental importancia, porque en realidad la finalización de la concesión a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima de la administración y control de la red fluvial, de la circulación en la red fluvial del Paraná, que estuvo acompañado además por la privatización de los puertos hace 30 años atrás, es una expresión de esa Argentina colonial que reinstaló el menemismo y que en este tiempo el frente de todos y su gobierno tienen la obligación de erradicar y abrir un nuevo tiempo de esperanza. Hay una gran oportunidad y por eso es que nosotros somos de la idea de que el Estado, a través de una empresa ad hoc, constituida por el Estado Nacional y los Estados Provinciales, esté en condiciones de garantizar el dragado, el control fluvial, los peajes, y recuperar la administración de los puertos del Paraná y garantizar la canalización del canal de Magdalena para que Argentina tenga una salida directa al mar sin tener que pasar por el puerto de Montevideo. En este sentido, el decreto 949 que convocó a la concesión es un decreto nefasto que con la actual resolución de pasar a la administración general de puertos, la administración por un año de la red troncal del Paraná, el cobro de peajes y la responsabilidad del dragado a una empresa estatal, bueno, convengamos de que se da un paso importante en la derogación de hecho a ese decreto 949. Todavía en esta resolución quedan algunas palabras que la concesión, la convocatoria a una licitación internacional, que bueno, que nos parece que deberían ser erradicadas porque debería ser transferida esta responsabilidad de la administración de manera definitiva, no solamente por un año. Pero bueno, en lo inmediato, lo que sí garantiza es que no siga en manos de una empresa privada el control de semejante canal estratégico para el país, hay que garantizar la estabilidad laboral de todos los trabajadores de Jandenul porque, bueno, y esta es una responsabilidad que tendrá el Estado para garantizar esto, no solamente para que esa experiencia y ese acumulado de los y las trabajadoras que hoy son parte de esa empresa puedan seguir trabajando dentro del Estado o dentro de aquellas empresas con las que el Estado alquile los recursos para la implementación del dragado y la administración. Así que entendemos que es un paso adelante esta resolución y que en este año que va a estar la red troncal con su responsabilidad, estamos en condiciones de profundizar el camino de fortalecer el Estado para garantizar la administración de un área estratégica fundamental para la vida del país. Sí, mira cachorro, tomando el guante un poco de tus expresiones las cuales compartimos, la vez, la semana pasada salió Julio César Urien y nos daba algunos datos incluso cuantitativos, ¿no?, de los recursos y de no solamente la posibilidad de generar empleos sino de los recursos económicos que se obtendrían, ¿no?, en este marco tan difícil de deuda ilegítima, en este marco de un avance depredador como hizo el gobierno neoliberal de la derecha argentina, ¿no?, en la gestión anterior y la posibilidad de poder reactivar la economía en algo tan importante como lo que implica un Estado fuerte y presente. Están venciendo varias concesiones que se hicieron en la década del gobierno menemista, en la década del 90. ¿Qué mirada tenés al respecto sobre la recuperación o la posibilidad de recuperar esas concesiones que en realidad son del Estado, esas empresas? Siempre fueron del Estado y en todo caso, como bien decimos, se concesionaron en algún momento. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, es por todos conocida la lucha de nuestro gremio y de nuestra CTA enfrentando las privatizaciones de la era menemista y su continuidad en los años de De la Rúa y del macrismo. Por lo tanto, está claro a nuestra posición en el sentido de que toda la monserga de que hay que achicar el Estado, de que hay que reducir el desigual, de que hay que reducir el desigual, que sirvió solamente para hacer grandes negocios con empresas transnacionales, que lo único que han generado y sembrado en nuestro país ha sido desocupación, industricidio y pobreza y hambre. Por lo tanto, nosotros creemos que es la intervención del Estado de manera activa la que va a garantizar los recursos necesarios para reactivar la actividad productiva y generación de empleo y trabajo en la Argentina y que eso requiere invertir recursos ahí y devolverle al Estado la capacidad de que la riqueza que se genera en nuestro país no sea fugada al exterior o exportada a través de ganancias para las multinacionales, sino que sean captadas por el Estado Nacional para garantizar su financiamiento y su puesta al servicio de las necesidades populares. Así que no tengo ninguna duda que así como decimos que el sistema de salud en la Argentina tiene que estar garantizado por el Estado, lo mismo decimos que debe suceder con el sistema de transporte, fundamentalmente los trenes y obviamente el transporte fluvial y marítimo, recuperando la capacidad no solamente de administración de los puertos, sino también de generación y recreación de una marina mercante de bandera nacional. Así que estos son ejemplos muy claros y que van a requerir de parte del gobierno una firme decisión política que estaremos dispuestos a acompañar si marchan en este sentido emancipador de generación de soberanía, trabajo y producción para el pueblo argentino. Hugo, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios. Disculpanos la molestia, sé que estás corto de tiempo, pero queríamos tener un poquito tu opinión acerca de estos temas de coyuntura que son muy importantes, ¿sí? Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes, no es ninguna molestia, al contrario, les agradezco muchísimo la posibilidad de compartir este tiempo y estas reflexiones y poder enviarle un saludo a toda su audiencia. Abrazos, compañero. Gracias. 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 Gracias.